Hola chef, oye muchas gracias por tenernos acá, acabamos de ver la actividad de cómo estaba la preparación del guacamole, ¿cómo lo toma la gente cuando, los huéspedes, cuando vienen a esta actividad a preparar el guacamole? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Qué tanto les parece? Se les hace muy interesante el hecho de que se les muestre todo lo que es los ingredientes de manera natural, porque pues básicamente estamos en el lugar donde se da, entonces es muy fácil tener todo lo que es el aguacate ya fresco, los tomates, los chiles, el cilantro, lo que se lo vaya a poner, que todo es local, entonces es diferente el sabor de cada ingrediente por la frescura que tiene. Esta es la versión de acá del guacamole, ¿no? Porque la gente me imagino que cuando viene de otros lugares, tiene su versión de lo que es el guacamole, ¿cómo es ese encuentro con este otro sabor o con estos otros sabores? Aquí tenemos un poquito más de, se le agregan un poquito más de ingredientes, tomatitos, cebollas, más por el sabor, ¿no? Estos ingredientes son muy fáciles de encontrar aquí, entonces es por eso que se le agrega todo eso, ¿no? Incluso hay muchos que le meten muchos más ingredientes, pero lo que se hace aquí es básicamente como lo preparan en la mayoría de lo que es el sur de México, ¿no? Entonces esto es lo que se presenta aquí y pues la verdad es que agrada, ¿no? En otros lados a lo mejor no les ponen tomate, a lo mejor no le ponen cebolla, pero nosotros así como lo preparamos y es como que más casero, ¿no? Esa es la versión casera de la que se hace en este lado, ¿no? Y a la gente le agrada todo eso, ¿no? Es como despertarles un poquito la curiosidad hacia México o hacia los sabores de acá, ¿no? Claro, perfecto. En teoría es eso, ¿no? El dar a conocer más sabores de lo que ellos conocen. Es básicamente la idea de esto, ¿no? Ponerle más sabor a todo lo que ellos hacen, ¿no? Perfecto. Perfecto, Chef, mil gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por la actividad tan interesante que nos presentaste acá. No, gracias a ustedes por permitirnos estar aquí y mostrarles un poquito de lo que nosotros hacemos de este lado de México. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.